Rosa María Torres es el nombre de una paciente del Hospital General. En julio tuvo la primera cita, pero la doctora no se presentó. Hoy acudió con la esperanza de que esta vez pudiera ser atendida, ya que tenía nueva cita. Pero de nueva cuenta, la doctora no estuvo presente. Yo tengo desde julio con la doctora Mesa y hasta ahorita no tengo el gusto de conocerla. Tengo cuatro consultas y no me han podido atender. ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuál es su padecimiento? Yo padezco de los ganglios, de las anquinas. Y me iban a operar y, bueno, ahorita no conozco a la doctora porque no me ha dado ninguna cita. Vengo y me dicen que no vino y yo ahorita vine y ahorita ya no alcancé consulta. Señala además que la próxima cita será hasta el próximo año. De julio del 14 y vine y me dijeron que no había venido la doctora. En agosto me volvieron a dar y tampoco. Y aquí tengo una de septiembre y tampoco me la dieron. Y ahora vine y me dieron una consulta para el 9 de febrero del 2015. Pues me tengo que esperar hasta febrero y eso a ver si estoy. Agregó que por desgracia esta situación se presenta con muchos otros pacientes, incluso algunos que vienen de otros municipios y los doctores no se presentan a la cita. Camarógrafo Andrés Pérez Camargo, reportera Linda Cristal Rodríguez.